El doctor que está comentando esto tiene razón, 1500 empresas todas las han entregado. Miren, por ejemplo los perrocarriles, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles, no existe el transporte del perrocarril para pasajeros. Podría haber un tren rápido de aquí de Tierra Blanca a la Ciudad de México que en tres horas estuviera en la Ciudad de México. Económico además, no hay. Vienes por carretera, traen desde doble remolque, hacen las carreteras peligrosas, generan el 67% de los accidentes, hacen pedazos de las carreteras. La carretera de Coatzacoalcos es peligrosísima, está llena de hoyos y echa pedazos por los transportes de carga pesada. Son 30 familias las que se han beneficiado de todas las privatizaciones. Slim el primero, le dieron teléfonos de México que porque no servían. Imagínense, lo hicieron el hombre más rico del mundo. Y Telmex es chicharronero comparado con petróleos mexicanos. Son el dueño de Bingo, el, bueno, Mexichén, que es Antonio del Valle, que era de Banco Vital, le acaban de regalar la petroquímica de pajaritos. Le vendieron más de la mitad de la empresa, pero dicen que no la vendieron, que la desincorporaron. O sea que Antonio López de Santana no vendió el territorio, lo desincorporó, lo modernizó, lo puso en riesgo compartido con Estados Unidos. Y es tan moderno esa parte del territorio que hasta en inglés hablamos. O sea, son unos 20 patrias y han venido empobreciendo al pueblo. Pero efectivamente son un puñado, son 30 familias. Y Salinas y todos los expresidentes se han beneficiado de esto. El penúltimo compañero dice que es más que imposible hacer que renuncie Peña Nieto. Y yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué es más que imposible? ¿Qué tiene Peña Nieto que no tengamos nosotros? Dice que no va a renunciar a su pensión. No, si no va a renunciar porque quiera, lo vamos a obligar a renunciar. El pueblo se tiene que levantar. Tenemos que dejar de derrotarnos. De entrada. Ay, no se puede. Ay, como si fuera. Esos pendepatrias inútiles y miserables que gobiernan el país. Pinche diputado, ¿sí que tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuatro ojos o tiene? ¿Qué tiene? Que no se lo puedan quitar de encima. ¿Qué tiene Peña Nieto? Que no, no lo podamos quitar de encima. Porfirio Díaz fue dictador 35 años. No quería renunciar. El pueblo lo corrió. No le anduvo preguntando si quería. Lo corrió. Se levantó en armas y lo mandó al extranjero. O sea, hay muchísimos ejemplos de la historia de nuestro país. Maximiliano no se fue por su voluntad. Lo derrotó el pueblo de México con Benito Juárez a la cabeza. O sea, no está lleno la historia de ejemplos de cómo el pueblo puede cambiar las cosas. No voy a descalificar a Marcelo Herrera ni a Murreal. Simplemente voy a decir esto. A ver, si en el 2018 ganamos la presidencia, ¿hay alguien aquí que crea que Peña Nieto va a reconocer? ¿Hay alguien aquí que crea que Peña Nieto se va a quitar la banda presidencial y se la va a dar al hombro de la mujer que escojamos? Si hay alguien aquí, aparte del compañero. ¿Hay alguien? En verdad. No van a dejar el poder si no los corremos. Si no los... Hombre, con las petroleras metidas le van a meter dinero a las campañas. Si hoy los que gobiernan son títeres de los poderosos, el próximo presidente o los vuelven a poner a Peña Nieto reelegido o va a ser un gerente de las transnacionales. Va a ser un lacayo mayor. No nos queremos dar cuenta que si no se levanta el pueblo por la vía electoral no vamos a llegar. Si el pueblo no abre la vía electoral, no respetan el voto, se burlan de la gente, atropellan los derechos de todos. ¿Qué tiene que pasar para que abramos los ojos y nos demos cuenta? No se trata de si el observador es un cartucho quemado. No. ¿Por qué? Francamente, muy quemado y es muy superior a Monreal y a Ebrard. Ahora, ya, para decirlo francamente, y miren que yo no ando a partir un piñón con Andrés Manuel, pero hay que reconocer lo que es y lo que ha hecho y es hasta hoy el líder más importante de la izquierda. Esa es la verdad. Bueno, entonces, yo creo que, pero además, órale, vamos con Marcel o vamos con Monreal, pues se van a volver a burlar si el pueblo no se levanta. No es el candidato, es el pueblo. Me dijo el otro día una compañera en Puerto Vallarta, si la gente anda buscando un líder, que lo encuentre en el espejo, que lo busque en el espejo. Es el pueblo el que se tiene que poner en pie, en la lucha. Entonces, sobre, compañero, que dice, ¿cómo define un traidor a la patria? Decía el general Lázaro Cárdenas, que todo aquel que entrega la riqueza al extranjero es un traidor a la patria. Y están entregando la riqueza más importante que tenemos, que es el petróleo. Y están permitiendo la explotación del pueblo que genera la riqueza de este país. Es como en el porfiriato, la gente cada vez viviendo más pobre. Y un puñado beneficiándose y los extranjeros llevándose todo. Miren, les voy a poner un ejemplo, que no hemos hablado de él. Las empresas canadienses se están llevando nuestro oro y nuestra plata. Somos, desde hace casi 500 años, el primer productor de plata del mundo. ¿Saben cuánto pagan las empresas canadienses por una hectárea? O sea, esto pagan cinco pesos por un hectárea. Pagamos más de pasaje que lo que pagan por una hectárea de oro o de plata. Y somos el principal productor de plata del mundo. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de eso si se lo están robando todo? Entonces, traidor a la patria es el que, como se los dije en la tribuna, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Son unos miserables, esos diputados y senadores del PRI, del PAN y de la izquierda. Que la izquierda no tiene nada. Todos los que votaron a favor de impuestos en contra de la gente. Todos los que votaron por entregar el petróleo. Esos habría que correrlos a todos por vendepatrias y por miserables. Sobre el joven, no he leído ese libro de Ortega y Gasset de la rebelión de las masas. Un amigo que yo respeto mucho, Mauro González Luna, que viene del PAN y es un patriota. Un tipo extraordinario, me lo regaló desde hace tiempo. Lo voy a llegar a buscar a la casa porque tengo un montón de libros por leer, pero ese debo darle prioridad. Me lo ha recomendado mucho. Pero sí he leído a Steyl Fromm. Y es cierto que él dice que el pueblo tiene miedo a la libertad. Y yo creo que tiene razón. Tenemos miedo a ser libres. Porque no somos libres nada. Somos libres de reventar, de pobreza. A ver, dicen que somos libres. ¿A poco no les gustaría viajar a Europa? ¿Y por qué no viaja la mayoría del pueblo a Europa? Porque aunque quiera no puede ir. Lo tiene prohibido. ¿Por qué lo tiene prohibido? Porque sus salarios miserables no le dan ni para viajar a Jalapa, mucho menos a Europa. O sea, la mayoría de la gente no puede entrar a los lugares elegantes porque lo tiene prohibido. No necesitan decirle que no puede entrar. Simplemente los precios le prohíben entrar. La mayoría de la gente no tiene acceso ni a lo fundamental. Y entonces, yo creo que sí tenemos que impulsar ese cambio de la conciencia. Pero no hay que desesperarnos. Los Flores Magón, tres revoluciones convocaron. Fue hasta la de 1910 junto con Madero. Lo hicieron juntos que lograron la rebelión del pueblo. Yo les digo que a veces nos pasa como ese cuento del agricultor que está muy endeudado y está urgido por cosechar y se salían las noches a jalar las matas para que crecieran más rápido. ¿No? Así queremos a veces que las cosas maduren antes de que maduren. ¿Cuándo se va a dar el cambio? No lo sé. ¿En qué momento? No lo sé. No soy adivino. Pero hay que empujarlo. Yo estoy seguro que nos va a tocar a nosotros ser la generación de mexicanos y mexicanas que hagamos ese proceso de transformación. Pero a lo mejor me equivoco. Y a lo mejor nos toca ser precursores. A lo mejor nos toca abrir el camino. Bueno, pues es un papel muy honroso también. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos luchen, nosotros tenemos que luchar. Porque si nosotros somos agachones, es muy probable que nuestros hijos sean agachones también. Nosotros tenemos... La única herencia que podemos darles a nuestros hijos es el ejemplo. Es lo único que está en nuestra mano. Ya ellos... Si nosotros luchamos, ellos van a luchar. Si nosotros resolvemos los problemas, ellos sabrán cómo resolver los problemas que les toque enfrentar. Yo no me desespero. Quisiera que el cambio se hiciera ya. De repente veo las dificultades. Veo lo difícil del camino. Veo que estamos puesta arriba. Veo que mucha gente está todavía adormecida. Pero no me desespero. Estoy confiado de que el cambio se tiene que dar. Sobre el tema de los terrenos y todo. Yo le recomiendo al compañero que vuelva a hacer los oficios y le ponga con fundamento en el artículo octavo constitucional. Que es el derecho de petición y que obliga a la autoridad a contestar. Pero sobre todo, creo que debemos apoyarlo. Miren, si había unas figuras, unas esculturas ahí arqueológicas y ya se las robaron. Hay que exigir que las regresen. Hay que saber quién se las llevó. Hay que ver en casa de qué diputado, senador, alcalde o gobernador están para que las regresen los bandidos. O sea, decían los Flores Magón que una vez que triunfara la revolución, una de las cosas que tenía que hacerse es quitarle toda la riqueza mala vida a los políticos del porfiriado. Esto es lo que debemos hacer. A todos los políticos corruptos, quitarles todo lo que se robaron y ponerlo al servicio del pueblo. Porque no puede ser que los dejemos que hagan con las cosas públicas como si fueran suyas. Me parece que por ahí es el camino. Y final, faltan dos. El compañero que dice que las reformas afectan a todos tiene razón. Yo no sabía, voy a revisar, que querían hacer que pagaran más los que tienen sobrepeso. Es un problema grave de salud pública, la obesidad mórbida. Es un problema grave. Pero ahora quieren hacer responsables a los gorditos, de que están gorditos, cuando les venden puras chingaderas, les venden productos transgénicos que hacen... Esa gordura monstruosa no existía en México. En México somos gorditos, somos llenitos, más bien es nuestra forma. Pero no eran esos gordazos de Estados Unidos que hoy en México también hay. Entonces, en vez de que se generen, se alimente bien a los niños en las escuelas, se les fomente la actividad deportiva, haya becas, se oriente, se haga un control en el mercado para que los productos que son nocivos a la salud se quiten, en vez de eso le quieren cobrar más a la gente. O sea que encima de que le joden la vida, todavía además tienen que pagar adicionalmente. No tienen vergüenza, eso no lo debemos permitir. Sobre el tema de la centralización de pagos, bueno, el seguro de desempleo, claro que lo van a sacar del fondo de vivienda, si esos cabrones no dan nada, lo que quieren es jugarle al pueblo entero en la boca. Y sobre la centralización de pagos, no sé si es lo mismo, lo voy a revisar, de la autonomía de gestión. Ahora dicen que las escuelas ya tienen autonomía de gestión, eso quiere decir que se rasquen con sus uñas, que ahí le vean cómo le hacen para que la escuela siga en pie, tenga buenas condiciones, que los padres se apliquen, que busquen empresarios, que apoyen, que den becas, no tienen vergüenza, son derechos de los mexicanos, el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, al empleo bien pagado, y todo eso lo están, están destrozando la constitución, surgida de la revolución. Tenemos que pararnos, y hacer una constitución más avanzada, surgida de una revolución, no violenta, en pleno siglo XXI. Finalmente, dice un compañero, que a los comerciantes, ¿qué les va a pasar? Se los va a llevar la tía de las muchachas, si no los paramos. Pero nos va a llevar la tía de las muchachas a todos, a los comerciantes, a los industriales, a los empresarios, a los agricultores, a los ganaderos, a los estudiantes, a todos. Yo les digo que estamos, como el borreguito que van a hacer barbacoa, y agarran al de al lado, ¡ay, me salvé! Agarran al de otro lado, ¡ay, me volví a salvar! Agarran al de atrás, ¡puta que cerca estuvo! Casi me toca, pero le va a tocar, le va a tocar ser barbacoa también. Y estamos pensando que, ¡ay, nos volvimos a salvar! No se salva nadie. Estos no tienen llenadera, van, odian al pueblo, de verdad, odian al pueblo. Es evidente, tenemos que detenerlos, tenemos que detenerlos, tenemos que organizarnos. Yo les propongo, que formen aquí, una coordinación de ánimo, una coordinación para la desobediencia civil, como dice un compañero, y se empiece a organizar. Dicen que no sabe cómo, todo el mundo sabemos cómo. Yo iba a las reuniones, termino, y le decía a la gente, desde hace mucho, le estoy diciendo, sean rebeldes. ¿Y cómo somos rebeldes? ¡Hombre, cómo no van a saber cómo ser rebeldes! Me dicen, los jóvenes, los jóvenes, me preguntan, ¿por qué los jóvenes con la izquierda? Pues, ¿dónde van a estar si no? Como decía Salvador Allende, ese extraordinario presidente chileno, que pagó con su vida, el compromiso con el pueblo de Chile, un joven que no es revolucionario, nació decrépito, digo yo, un joven que diga, que admira Peña Nieto, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, y un joven que diga, que admira a Gustavo Madero igual, que está de diagnóstico urgente, porque los jóvenes van a jugar un papel muy importante, están jugando un papel muy importante, pero los jóvenes no pueden solos, necesitan del pueblo, los maestros no pueden solos, necesitan del pueblo, los electricistas no pueden solos, necesitan del pueblo, los petroleros no pueden solos, los ganaderos no pueden solos, los agricultores, nadie puede solo, todos necesitamos del pueblo, necesitamos que el pueblo se levante, confiemos en la gente, no ingenuamente, convenzámosla, mostrémosle el camino, con el ejemplo, con la conciencia, con la valentía, con la determinación, miren, ¿qué nos puede pasar? ¿qué es lo peor? si nos llevaran detenidos, no les alcanzan las cárceles, les voy a contar una última negra, hoy estuvo duro lo del CEDRA, ya lo van a subir los compañeros, el video, para que lo vean, y luego estábamos en una entrevista de radio, y llega el ejército ahí, a la pinche estación de radio, y todo el mundo, ay cabrón, ¿qué pasó? ¿no? yo dije, a mí me vale madre, se va a armar un escándalo, si estos jueces vienen a detener, pero yo no veo, ¿por qué? no deben, pueden hacer lo que les dé la gana, pero no deben, no, iban a una entrevista también, estaba allá afuera aún, ¿no? entonces, tenemos que superar el miedo, a mí también me da miedo, cierro con una anécdota, venía de un viaje, todavía era yo diputado, me encontré a un empresario de Veracruz, iba yo sentado, venía de Santiago de Chile, yo había pagado ese viaje, un vasito vacío, y luego el empresario, le traje acá muy elegante, y de repente voltea, y me dice, ¿y usted es el diputado de Noroña? ¿sí? y ya, y luego al rato, ya venía medio acanderonado, al rato me dice, oiga, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero no estoy de acuerdo cómo lo dice, dije yo, pues, qué gusto raro, ¿no? y al rato, más acanderonado, me hace una larga lista de corruptelas de Duarte, larga, y me dice, ¿por qué no lo dice? y le digo, ¿y por qué no lo dices tú, si no te gusta cómo lo digo yo? ¿no? no, me dice, es que, yo tengo hijos, mira, le digo, yo no soy estéril, yo tengo dos también, ¿no? y entonces me dice, no, es que, pues yo no me quiero morir, ¿no? no, primero me dice, es que yo llevo el alimento a mi casa, mira, pues mis hijos tienen el vicio, porque yo murgué, es de comer tres veces al día también, ¿no? y luego me dice, ah, es que yo no me quiero morir, y yo pensé, mira, qué cabrón este, ¿no? y le dije, mira, yo estoy seguro que tú eres creyente, yo soy ateo, yo pienso que cuando me muera no hay nada, o sea, que ni siquiera tengo tu consuelo, de que vas a morirte, y vas a ver el rostro de la divinidad por la eternidad, yo pienso que me chupa la bruja y se acabó, entonces, menos me quiero morir, yo amo la vida, soy muy feliz, la verdad es que soy un hombre afortunado, y entonces, ¿por qué les cuento esto? pues porque nadie nos queremos morir, nadie queremos, ustedes creen que a mí me gusta pelear, o no me gusta, a mí me gusta viajar, a mí me gusta leer, a mí me gusta ir al cine, me gustan las mujeres, me gusta la vida, me gusta comer, eso es lo que me gusta, si a mí me dices, ¿qué prefieres irte a agarrar, con el pinche querente chedrago, y oírte a que te haga piojito, a darle gusto al gusto, con una veracruzana, no, pues es como con la veracruzana, que el chico va a querer ir, porque quiere, ¿no? Pero, tenemos que luchar, tenemos que, superar el miedo, tenemos que derrotarnos, al, chiquito que tenemos allá adentro, que nos dice, no, no te arriesgues, no te muevas, no hagas nada, no te metas en problemas, a ese tenemos que, rebasar, todos tenemos que luchar con eso, todos, todo el tiempo, es natural que nos dé miedo, pero, tenemos que vencer, tenemos que echarnos para adelante, yo estoy convencido, que lo vamos a hacer, vamos a entrar a la historia, por la puerta grande, vamos a ser la generación, de mexicanos, que pongamos de pie, un país que está, de cabeza, lo vamos a hacer, lo vamos a realizar, yo quiero agradecerles muchísimo, su asistencia, les mando un abrazo, y estamos, en contacto, muchas gracias, de verdad, por su asistencia.